de la tanda que íbamos a hablar con el nuevo director del ICAO, que estaba radicado después de casi, bueno, muchísimos años, casi tres décadas, nos va a contar él en España. Venía de vacaciones a Uruguay como muchos años y tuvo esta llamada y además la pandemia y decidió quedarse. Leyendo varias entrevistas habla de que quiso ser astronauta, hasta una cantidad de cosas y miren dónde terminó. Roberto Blato, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, estábamos charlando fuera del aire, pero contale a la gente cómo fue que finalmente terminaste como director del ICAO, lo que te lleva a la vida. Una llamada desde la India. Una llamada desde la India de Mariana Weinstein, que es la directora del DNC, y me dijo, mirá, estoy muy ilusionada con todo lo que se puede hacer por la cultura y voy a necesitar que me apoyes un poco en el tema audiovisual. Le digo, sí, adonó en todo lo que quieras, voy a llamarme cuando quieras. Me acaban de decir que esa frase no hay que decirla nunca. Y está, y entonces empezamos a ver, y ella estaba considerando candidato, y en un momento yo llego a Uruguay, el 3 de febrero, antes del brote en Madrid, y mucho antes del brote en Montevideo, y a los pocos días me dice Mariana, ¿sabés qué sos vos? Vas a ser vos. Y yo miro de los lados para ver, ¿de quién le está hablando? Bueno, entonces ya está, director del ICAO. Y luego, claro, por un lado, esto era completamente imprevisto, por otro lado me emocionó muchísimo, sigo en esa nube de emoción, porque es la manera más maravillosa de volver a reengancharme con mi país, que yo ya estaba volviendo de a pedacitos, y volver con una misión, y en un momento en que puedo compartir junto con los demás el momento difícil que estamos viviendo. Claro, ¿qué era lo que hacías, Roberto, en España? Yo durante más de 20 años tuve una carrera en televisión y en cine, productor, y llegué a hacer incluso coproducciones, porque como me tira siempre el paisito, he hecho un par de coproducciones desde allí para acá, y participaba aquí, y asesoraba, y en su momento asesoré también a TNU, pero siempre así como de afuera, pero manteniendo un mínimo de perfil uruguayo para poder sentir que yo podía seguir cargando con la celeste. ¿Y cómo mirabas, digamos, lo que pasaba a la escena audiovisual en Uruguay? ¿Qué era la sensación que te tramitaba? Yo vengo siguiendo hace años, porque claro, tengo muchísimo para aprender, yo llego aquí todavía muy verde en muchas cosas, me faltan muchos detalles que tengo que rellenar, hay muchas lagunas, pero yo vengo siguiendo con muchísimo interés y con muchísima admiración y orgullo cómo se ha ido desarrollando el audiovisual del cine uruguayo en los últimos años, y el teatro, y las artes visuales, y en general la cultura. Si era una generación joven, que es absolutamente extraordinaria, mucho mejor que la generación mía, que éramos pensadores secundarios, no nos atrevíamos a esta temeridad creativa que existe hoy en día, y la verdad que estoy fascinado. Y entonces, claro, un poco de experiencia en el medio, yo creo que la decisión principal para Mariana fue que yo tengo experiencia internacional. Y lo que falta probablemente al audiovisual uruguayo, talento, base, madurez, todo eso lo tiene, de sobra, un mercadito chiquito, además que lo estamos ganando, porque como siempre nosotros uruguayos, siempre nos criticamos más que todos los demás, tuvimos la suerte que apenas entrado, juntamos a Antelco, Nasoprod, y entonces inundamos a través de la plataforma de Antel, inundamos con cine uruguayo, y muchísimos uruguayos que venían con prejuicios muy negativos del cine uruguayo sin haber visto nada, de pronto descubrieron el tesoro que tenemos, que había estado mal distribuido. Entonces estamos ganando el mercado interior, pero para que crezca realmente la industria, necesitamos la pata internacional, que Uruguay... Recién mencionás mucho de eso, hablás de la temeridad de las nuevas generaciones, que de alguna manera está empezando, empezando no, pero está dando sus frutos, y frutos en la alta competitividad. Ahora hay 13 productoras uruguayas participando del Festival de Canes. Ya son 20. ¿Más de 20? 20. Mira, yo tenía 30. Récord absoluto, y eso fue un elemento enorme. De verdad eran 13, efectivamente eran 13 los promocionados por el ICAO. Pero luego hay más independientes. Así que en total tenemos una delegación de 20 productoras. ¿Y qué implica eso para Uruguay? ¿Presentarse en la élite del cine? Estamos en la... Es decir, somos ese lugar curioso que de vez en cuando aparece con algo sorprendente, es decir, su poderío en fútbol, de pronto aparece el tema del acuífero guaraní, es un país que tiene una tradición democrática, cívica y demás conocida, cada vez más conocida. Hay mucha gente que fantasea con una utopía a la uruguaya, es decir, una especie de paraíso modesto. Entonces, y cada tanto Uruguay surge con alguna cosa, y ahora está surgiendo con el cine. Claro. Bueno, ayer se conoció que el documental El Campeón del Mundo ganó el premio de la BBC. Que es un premio de un prestigio extraordinario, el de Mañú, el de Pacho Mañú, sí, y el de la productora Montelona, y es una maravilla, es una película absolutamente maravillosa. Bien, y en base a esa base, ¿no? Porque vos entrás como con una base de quizás de esto, de jóvenes talentos, de personas que... de un medio súper profesionalizado. Sí. ¿Cómo se puede subir un escalón más? ¿Cómo se puede aprovechar esto como para seguir catapultando a la industria? Eso no es terrible. En realidad, todo lo que se pudo hacer desde el medio, digamos, desde los creadores, los productores, porque tenemos una madurez, los productores son de una madurez, y de una inteligencia, de una creatividad, y de una ilusión muy, muy grande. Y el país ha ido apoyando, de manera tímida, pero ha ido apoyando, a través de sus fondos, sobre todo de fondos públicos, ha ido apoyando, digamos así, las primeras etapas de incubadora de un cine uruguayo, que ha generado algunos destellos, que ya eran muy prometedores, pero se ha llegado a un nivel de desarrollo que requiere ya un tratamiento nuevo. Y el tratamiento nuevo es de generar ahora las herramientas institucionales, como para que todo ese potencial inmenso que tiene el cine uruguayo, realmente explote, y permita no solamente ganar más prestigio, mejorar la, es decir, reforzar mucho la marca París, sino de convertirse en un factor importante de exportación, y de creación de trabajo, y de atracción turística, y de apoyo a las demás formas de arte, porque al fin y al cabo, el cine abre muchísimas posibilidades, no sólo para la gente que está directamente involucrada, sino para los actores, es decir... Sí, para toda la gente que hace de todo, desde fotografía hasta la música, que hace danza, música, artes visuales, maquillaje... Y los uruguayos hay muchos que hacen todo eso juntos, una sola persona. El famoso pluriempleo uruguayo. Que en realidad se convierte en pluricreatividad, es decir, que de hecho es un elemento diferencial y competitivo que tiene Uruguay. Agreguemos a eso, es decir, y estaba diciendo, para llegar al máximo... Si hablás de herramientas institucionales. Sí, y estamos en eso, por ejemplo, estamos en eso en el tema del cash rebate, ya con eso aparecimos ahí en el marché du film, es decir, comienza a ser atractivo también desde el punto de vista económico, financiero, hacer producciones con uruguayos y rodajes en Uruguay. Bueno, es un poco lo que está pasando ahora, quizás por Argentina que está con un mercado bastante desfavorecido. Bueno, además tenemos... Es decir, además de las cosas positivas que tenemos nosotros por tenerlas nosotros, nuestro talento y nuestros apoyos, además la situación en general nos favorece. Claro. Pero también eso es un mérito nuestro, porque se ha manejado también la crisis del COVID-19 que estamos entre los primeros países que ruedan y eso es otra ventaja competitiva. Y entonces es cierto que muchos proyectos de la región se están volcando... Claro. Porque expliquémosle un poco a la gente que en Uruguay se filman también proyectos internacionales que por lo general se apoyan mucho en lo que sucede en Argentina. Yo estaba el otro día con una chica que trabaja en casting y me decía, claro, ahora como los actores de Argentina no pueden venir acá a Uruguay que vienen por... Trabajan por 200 dólares igual porque su mercado también está muy golpeado, eso también es una oportunidad para los actores uruguayos. Y lo mismo está pasando con gente del mundo de la técnica. Ahora se están filmando, por ejemplo, se están rodando publicidades con directores que dirigen desde España en teletrabajo y técnicos que trabajan acá. ¿Cómo se reactivó la industria en ese sentido? 30, 40... Estamos prácticamente en los mismos niveles en temas de producción de comerciales. Hemos prácticamente recuperado el nivel de la época normal, de la época, de la precrisis. De la precrisis. Y además con unos procedimientos, además de ser muy, muy prudentes en términos de ir para proteger el tema sanitario, pero es de una originalidad de puesta en marcha en donde los productores de aquí se convierten en co-directores, donde el casting lo preparan recibiendo instrucciones cada uno de los actores y actrices y luego el callback se hace a distancia. Es decir, hay toda una red de comunicaciones donde se especifica incluso cuáles son las condiciones de uso del mate en los rodajes. Ahora, la potencialidad que tiene la industria cultural para la economía de un país y para... En general, no ha sido captada por los políticos desde que hemos recuperado la democracia. En general, se ve como un gasto, hay que mantenerlo y se mantenía siempre con lo mínimo necesario para que no se apagara esa llamita que algún día se iba a reavivar, pero nunca se le veía la potencialidad de... Porque faltaba... Porque faltaba... Es decir, es que no era por mala voluntad ni por ceguera ni por miopía, es que faltaba la dimensión industrial. En realidad, ningún país termina de despegar en términos audiovisuales y como todas las demás artes de alguna manera tienen una relación, no de dependencia, pero digamos de... Hay una relación, hay una retroalimentación. Hasta que no se establece con fuerza una industria audiovisual, es difícil que realmente prospere las artes y que sean también perceptibles y que se entiendan desde la política, desde los gobiernos, se entienda el papel fundamental que tiene. Hemos alcanzado ese punto y lo que hay que hacer ahora es no quedarnos porque como te quedes quieto, lo perdiste todo. Ayer hablábamos con el director del Instituto Pasteur sobre la apuesta a la economía del conocimiento. Me parece que la cultura es parte de eso también. Absolutamente. 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 Es más, incluso han habido una serie de proyectos documentales uruguayos que vienen de la cinematografía que se han volcado en apoyar los heroicos esfuerzos de hacer ciencia en Uruguay con Clemente Estable. Es decir, yo creo que efectivamente este es un buen momento para recuperar totalmente ese músculo creativo que en Uruguay existe en abundancia y que lamentablemente durante generaciones se exportaba. Es decir, era el modelo, yo era el modelo del fútbol. El modelo del fútbol es que exportamos a los talentos. El modelo que yo quisiera reforzar aquí junto con otros, claro, es de que quedarnos con Suárez y con Godín y exportar el juego, exportar el producto. Claro, quedarnos con Fede Álvarez y mandar sus películas. Exactamente. Bueno, Fede y Brechner y estos, no está mal que ellos estén ahí. Son embajadores. Son embajadores. Además, de vez en cuando y charlones vuelven y hacen rodajes aquí. Parte de las cosas de incluso sin financiación uruguaya hacen cosas en Uruguay. No nos, es decir, no está mal de tener gente de esa categoría porque atrae la mirada a ver, lo que sí es cierto, yo quiero impedir que Netflix y otros vengan aquí simplemente a llevarse los talentos. hablemos un poco de eso, de los grandes gigantes. Ya hay un antecedente del año pasado de una productora que logró captar la atención de Netflix y estuvieron haciendo rodajes. Juan Ponce de León que ganó un premio por un corto en la cuarentena declaró al país que tenían intenciones de producir ficción para Amazon o para Netflix. ¿Cómo te gustaría que esos gigantes se posicionen en este mercado? Porque son sumamente absorbentes, vos bien lo decís. Es decir, primero, no me meterme en detalles porque hay una ley de medios todavía que se está debatiendo, pero si esa ley de medios permite lo que aparentemente se puede vislumbrar ya y es que haya una mayor competencia, que haya una cierta concentración, pero al mismo tiempo también haya un desafío de crecer, de crear plataformas nacionales, de romper con monopolios de banda ancha y por lo tanto, aunque unos pocos telcos, es decir, unas pocos sean, es decir, de alguna manera puedan consolidarse un poco más para sobrevivir, pero que vean que el negocio está en hacer crecer la actividad audiovisual y por lo tanto permitir que aunque sean pocos arriba se multipliquen abajo, que lo que importa al pyme de verdad en el audiovisual es el productor, es la productora, que haya 3, 4 canales de televisión o 3, 4, eso en todas partes del mundo, no hay nunca más que eso, no hay lugar para más o 3 o 4 de los que realmente te empujan de arriba, como lo vemos incluso en Estados Unidos con sus 3 o 4 redes indicadas. Lo que importa es que ellos estén necesitados de tanto contenido que vayan abajo a abrir más espacio para las productores. Ahora uno mira Netflix y ve que países pequeños, incluso mucho más pequeños que Uruguay, por ejemplo Islandia, un país muy pequeño, tiene el 10% de la población nuestra y otros países, otros países nórdicos o países europeos chicos o incluso países de continentes de Asia o de África tienen producciones permanentemente, Polonia, por ejemplo, está todo el tiempo... Polonia es un pedazo de país, es decir, es de los países de la antigua Europa del Este de los que más produce de los que más ha crecido desde que está en la Unión Europea. Cuidado, ahí hay unas ventajas que nosotros no contamos ni las necesitamos. Es decir, Polonia, pero bueno, con todo respeto... Pongamos Islandia, por ejemplo. Islandia, sí. ¿Cómo llega, cómo hace un país tan chico para tener esa presencia permanente en el audiovisual? La combinación virtuosa que estamos buscando ahora que haya una pata pública, una pata mixta y una pata privada. Y yo creo que estamos en el camino de eso. Es decir, la pata pública está en fomento, la pata mixta está en el proyecto PUA, en los cash rebates, y estamos buscando fórmulas en el futuro para incentivar a los propios grandes... Estudios. ...aquellos estudios, pero no solamente los estudios extranjeros, es decir, los grandes canales uruguayos que en principio esperemos que puedan mejorar sus resultados y por lo tanto abrirse a un negocio más agresivo, más ambicioso y que por lo tanto eso permita con ayuda, con cierta ayuda, con ciertos incentivos, ayude a invertir de forma mucho más masiva en la producción propia. ¿Te imaginas entonces una serie, por ejemplo, producida por un canal uruguayo exportada al exterior? Sí, absolutamente, absolutamente. Porque eso es un poco lo que pasa siempre acá, no se puede, los canales no pueden afrontar la producción de ficción para que quede en el mercado local. Aunque sea minoritario, es decir, yo creo que Uruguay en general está condenado en el buen sentido de la palabra a crecer muchísimo en la audiovisual desde una posición financieramente minoritaria, pero con un atractivo creativo tan grande y con una profesionalidad tan grande, porque no estamos hablando de nuestros técnicos, no estamos hablando de esta gente, es decir, nosotros cumplimos a todos los niveles, es decir, esta es una plaza muy muy fiable para la audiovisual, entonces todo eso cuenta y aunque nuestra financiación sea solamente una parte del proyecto total, en general los proyectos que nosotros conseguimos, las coproducciones que hacemos, están marcadas clarísimamente por el talento uruguayo y por la temática uruguaya, por la temática uruguaya. Lo que decís es que se necesita que esos medios hoy diversifiquen sus plataformas para que esos contenidos lleguen de la masa que hay abajo a los consumidores al final, ¿no? Y llegan, los que tenemos ahora, es decir, las productoras de estas 20 productoras y hay muchas más. Y hay muchas más. Y hay muchas más. Son buenas y son capaces de producir muchísimo más. Y si la demanda aumenta y desde aquí también nos atrevemos a hacer proyectos para exportación, para coproducción internacional. por eso yo insistí tanto en el marché y estamos teniendo muy buenos resultados. Es decir, se están negociando muchos proyectos que han generado muchísimo interés. En esos momentos, una vez que alcanzamos ese punto, las empresas se van a multiplicar y vamos a conseguir resultados aún mucho mejores que los actuales. Y todo eso va a redundar en beneficios que pueden llegar lejos del audiovisual. turismo, para no hablar solo uno, pero todas las formas de arte, todas las formas de creación artística, periodismo, escritura, danza. Bueno, claro, estos grandes estudios. Y tecnología, porque, cuidado, es decir, los protocolos y las maneras en las cuales estamos, nuevos formatos, las maneras en las que estamos tratando de sobrevivir al coronavirus, es decir, están generando un motor tal para la innovación que hace que muchas compañías, que son compañías que estaban dedicadas pura y exclusivamente a lo informático y a lo tecnológico, se estén volcando para dar servicios al audiovisual. Porque de ahí tienen una salida de más y tan... ¿En cuánto tiempo más o menos crees que si todo sale bien podríamos empezar a ver estos primeros como resultados de esta idea de generar como esa mixtura y esa... ¿Qué haces la semana que viene? No, este es un proceso gradual, es un proceso que va a ser, yo creo, va a ser espectacular pero va a ser gradual. Yo creo que los resultados que estamos recibiendo, es decir, el tipo de atención y de buzz que le dicen en el medio oeste, el que está recibiendo Uruguay en este Marché, las dos notas que nos sacaron en Variety, que es el New York Times del mundo... Sí, del espectáculo. ...del espectáculo. Es decir, es algo que prácticamente no ha tenido equivalente en el pasado. No, le contamos a la gente que salió una nota en este medio muy reconocido a nivel del espectáculo donde se posicionaba a Uruguay como un lugar atractivo con reducción de impuestos para filmar, con todas las... Pero con títulos que están en camino, que están negociando con producciones. Es decir, en los próximos años nosotros vamos a ver un despegue importante. Lo fundamental es eso, que nosotros desde el Estado estemos a la altura para que todo eso se desarrolle y no, que no pase como en otras épocas, décadas y décadas de este país que ha producido genios que se han... y que los han exportado sin gran beneficio para la propia sociedad. Vamos a tratar de paliar eso. Roberto, con todo esto tenés tiempo para escribir. ¡Fa! Me mató. Yo, de un admirado compatriota del hebrero, adopté una... Es decir, ¿tengo un minutito? Te lo cuento. Yo le... Una vez entrevisté a Amos Sos, ese escritor israelí, un buen escritor israelí, y yo le dije... Y la pregunta es idiota, típica. ¿Y usted cómo hace para escribir? Escribo de 8 a 12, luego para una hora, luego escribo hasta las 3 y tal. Y un tipo que estaba al lado mío le digo, pero si no tiene inspiración, dice, yo abro la tienda todos los días. Si entran clientes bien, si no, no. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo soy uruguayo. Y entonces yo... Abro la tienda cuando hay clientes. Yo sigo el consejo del hebrero. Vos, todos los días haces algo. Bueno, es algo. Es algo. Es algo. A la creatividad hay que darle manija, si no... Y por último, en una entrevista al País de Madrid... Al hebrero le funcionó y de gran manera. Sí, claro. La pregunta fue, en realidad, por Uruguay. Hijo de Uruguay es de las pocas cosas que me hace sonreír. Ah, sí. Pero sí, lo dije porque es verdad. Porque más allá de que nosotros Peñalón Nacional, derecha, izquierda, interiores, vivimos como en crisis perpetua, pero más o menos. Rascazo un poquitito y en realidad hay un elemento consensuado, solidario, en este país como yo no lo he conocido en ningún país del mundo. Mucho tiene que ver, porque no es una cuestión genética, mucho tiene que ver con nuestra Constitución. Somos un país garantista. Por lo tanto, es un país que gana en uno, gana en los otros. Hay unos valores mínimos que se cumplen siempre, excepto en el lamentable periodo de la dictadura. Pero la normalidad uruguaya es así. Y eso, cada vez que me acuerdo de eso y estoy viviendo y veo crisis en otros lugares y veo un poco la crispación absolutamente innecesaria y me acuerdo de Uruguay y veo como en Uruguay se tratan las cosas y está, y sí, me hace sonreír. Yo creo que somos parte de algo muy, muy interesante. Está bueno tenerlo claro o escucharlo de alguien que vivió muchos años afuera. Es que hay que salir. No me enteré hasta que no salí. Pero a veces los que estamos acá se nos cuestiona si no estaremos muy enamorados de nosotros mismos y que nos gusta el país. No, lo importante porque estuvo como 30 en España, 14 en Israel, lo importante es que siga sonriendo estando acá. Exactamente. Y en un momento tan grave como este porque se están viendo cosas maravillosas. Y yo creo que es por eso nosotros efectivamente no estamos, digamos, no hemos tenido las herramientas sanitarias que tiene, que tiene ni siquiera España que tenía mucho menos que Francia y Alemania. Y sin embargo, toda la manera de encarar el problema ha tenido resultados infinitamente mejores. Y eso es demostrable y espero que no se agrave nada a pesar de lo del 33. Pero yo creo que en general hay una consistencia, hay una sabiduría colectiva que me hace sonreír, que me hace sentir muy orgulloso y muy contento de estar aquí de vuelta. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos. Roberto Blatt, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con información y hablemos de, bueno, en estos horarios...